¿Esto amerita que se extienda de repente en todo Lima, por ejemplo? No, de ninguna manera. No necesitamos hacer Estado de emergencia en otro lugar. ¿La emergencia está resultando? Si no hubiera más muertes, probablemente. Usted ve que la semana antepasada arrojaron dos granadas, hubieron más heridos, hubieron fallecidos, entonces tenemos que minimizar poco a poco. Entonces está en desarrollo. Los resultados se tienen que dar ya a los 60 días. Si eso se prolonga o se suspende el Estado de emergencia. ¿A los delincuentes no les ha preocupado, ni les ha llamado, digamos, ningún tipo de resistencia, actuar frente al Estado de emergencia? ¿Qué faltó? ¿Más policías, más inteligencia? Usted entenderá que los altos niveles de violencia que hoy vive el Perú nunca se ha dado. Y nosotros tenemos que empezar. Por eso hablaba hace un momento en la inauguración del quinto foro, justamente en seguridad ciudadana, que tenemos que trabajar más, especialmente en lo que es la prevención social. Nosotros tenemos una estrategia importante que es barrio seguro. Y mire usted acá el acompañamiento que también hace la Cámara de Comercio del sector empresarial, lo que se llama patronato barrio seguro. ¿Qué es lo que significa esta estrategia importante para el país? Que muchas veces no han sido visto. Solamente vemos el delito cuando, obviamente, ya se accionan los delincuentes. Pero tenemos que ir más atrás. Desde la formación de los niños, en valores, en hábitos, principalmente, hasta los siete años, el refuerzo en los centros educativos. Tenemos que trabajar en estos espacios más violentos que se han identificado hasta el momento 120, donde tiene que haber una concurrencia de varios ministerios, varios sectores, varias organizaciones para tener mejores ciudadanos. Ministro, hay un plantón de San Juan de Lurigancho, precisamente, pidiendo que en ese estado de emergencia se permita reabrir el negocio, las discotecas, los ciudadanos. ¿Qué contradictorio es esto? O sea, tenemos un alcalde de San Juan de Lurigancho que meses tras meses ha estado solicitando la presencia de las Fuerzas Armadas. La policía ha evaluado, ha dado las recomendaciones de que se haga un estado de emergencia y ahora él mismo ha estado reclamando en piedra lisa, diciendo que se abran los negocios. O sea, ¿a quién entendemos? O hacemos caso a las recomendaciones y a las sugerencias que hace la Policía Nacional, que son los expertos, tienen que entender que estamos en un estado de emergencia. Y eso es lo que posibilita tener un mejor control. Por lo tanto, tenemos que nosotros cumplir lo que se dispone en esta medida. ¿Droietno amerita que se extienda el estado de emergencia? ¿Esto amerita que se extienda de repente en todo Lima, por ejemplo? No, de ninguna manera. No necesitamos hacer estado de emergencia en otro lugar. Hace poco he recibido al alcalde de Pachacamac y le hemos hecho entender que el tema es un poco más de llegar y trabajar en forma articulada con los municipios. Gracias por ver el video.